se siente no vertical viva Willi la 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 se ve mal cuando mueve el raton- ¿por qué creo que se ve mal si me va como el culo ? Oh, me ha dado, eh, al final Mirad, mirad, aquí nadie sabe esto Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿sabes? Pero... ¿Eh? ¿Aquí ese truco no lo sabíais? Bueno, sí, es que, a ver, estábamos muy difícil, ¿sabes? Pero yo que sé Para la gente que no supiera, venga Tu, 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 tu Fla, fla, fla Fla Se han ido todos los youtubers de la game Queda Queda yo, Eri Se verá, se verá Era un botizo O era más malo que una polla Llevi hasta bastante tiempo aquí, hasta enero Bueno, miento hasta diciembre o así Porque pasaré diciembre obviamente Con mi familia, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué nos han dejado vivir aquí? Y es que cuando la casa queda vacía de jugadores Llaman a otros jugadores que... Que no tienen que estar en la casa para que pasen una semanita en la casa Por lo que yo les he pedido el favor Porque como quiero... Me voy a venir a Madrid en enero Como ya sabéis A una casa O sea, vivir ya... Fijo, pues... 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 Me quiero quedar ya... Desde... Desde aquí, desde ya, ¿sabes? Porque para jugar y todo el rollo es mucho mejor Este internet y este todo Que... Que mi pueblo Eh, ayer yo en el torneo iba a flyer, ¿eh? En verdad ¿Sabéis lo que pasa? Que es que me dio pena porque... Lo podemos hacer muy bien Tenemos muchísimo potencial en la... En la... En la squad Solo que... Al no haber jugado nada No haber caído en ese fort nunca Había muchas... Muchas situaciones que nos quedamos Sin saber qué hacer, en verdad O sea, esta skin es mi main en zombies, ¿sabes? Lo malo que tiene es que solo... Solo es un estilo, pero yo qué sé, ¿sabes? Tampoco me van a meter 40 skins de zombies Madadels Adiós Madadels podría haberle dado perfectamente, no ha sido un mal tiro no ha sido un malo ¿Por qué la gente no holdea? Porque no me creo que ese pavo no estuviera holdeando, ¿sabes? Táctica o corredera, muy depende Es depende, ¿sabes? Para jugar squad, por ejemplo, prefiero una táctica o una corredera Pero es que una corredera también va de lujo Eh, depende No, 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 no Queda uno No sé, no va a estar ahí No sé, yo pienso que el Fortnite lo ha hecho muy bien Muchos aspectos Han puesto un montón de cosas Y... Y todas sirven, ¿sabes? 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 ¡Gracias! creo que la gente puede ganar tío y ahí nos vamos ¡Suscríbete! ¡Ah! Otra, otra noche, otra... ¡Ah, el puto pesado! No, yo no puedo hacer tricks ni nada, me voy a matar. ¡Qué asco, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Willy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!